A continuación, te presentamos los hechos más importantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas emprendidos en beneficio de los ecuatorianos. El principal de esta cartera de Estado, Gabriel Martínez, participó en la entrega del remolcador de última generación que permite operaciones seguras en el manejo de buques petroleros y comerciales en estuarios y terminales mar adentro del puerto de Esmeraldas. En su visita a la provincia de Manaví, el ministro Gabriel Martínez ratificó su compromiso con la realidad. El acceso a la refinería del Pacífico de 23 kilómetros ahora forma parte de la red vial estatal y conecta los ejes viales desde y hacia Manta, San Mateo, San Lorenzo, Porto Cayo y la circunvalación de Manta. El viceministro de Infraestructura, Ricardo Paula, participó en el evento de colocación de la primera piedra, con lo que se da inicio a los trabajos de ampliación a cuatro carriles del tramo conocido como KFC, Sueño de Bolívar, en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Y, como parte de su visita, el viceministro, junto a su equipo técnico, constató los trabajos en el anillo vial de esta provincia. El tramo 1, el tramo 2 están terminados, el tramo 3 estamos bastante cerca de hacerlo de igual manera. Se ha conseguido un ancho de calzada importantísimo, los cuatro carriles que era el objetivo de este proyecto. Para finalizar, la máxima autoridad de obras públicas constató los trabajos de rehabilitación de la Terminal Internacional Eloy Alfaro de Manta y ratificó la culminación de la obra civil. El objetivo principal es que a partir de enero de 2021 inicie las operaciones en esta terminal aérea que impulsará el desarrollo de la provincia y del país. Lo importante ahorita es concentrarnos en avanzar con la terminal. Como ustedes pueden observar, casi toda la obra civil está terminada, faltan los equipamientos que obviamente son importantes para el funcionamiento y la comodidad de los usuarios. Con acciones como estas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ratifica su compromiso con el pueblo ecuatoriano.